Queridísimos amigos, estamos en Usme, Bogotá, hacia el oriente. Podemos encontrar aquí que también el maíz es un elemento desaparecido. Yo sigo buscando por el oriente de Cundinamarca el reencuentro con mis raíces chipchas y el cultivo del maíz y todo lo que se hace. Sin embargo, como no lo hay, como pueden ver, que no lo siembran, vamos a intentar comer la arepita con maíz relleno y dejar por ahí la siembra.